Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV, agradeciendo siempre su gentil sintonía también a nuestros amigos de DKR TV en Huaraz y Antena Televisión en Chimbote. Empezamos nuestra programación con la opinión de Fernando Zambrano, quien nos trae su entre líneas. Adelante, Fernando. Después de semejante ruido político en las últimas dos semanas en las que se vapuleó a un primer gabinete, el gabinete cateriano, un personaje bastante controvertido, confrontacional con los grupos de oposición, pese a que se presentó con un carácter pasivo durante la semana previa al voto de confianza, no logró su objetivo y consiguió apenas una veintena de votos de 130, lo cual denota lo que les dije la semana pasada, que realmente no tuvo un apoyo real desde el Palacio de Gobierno. Nunca hemos visto durante los últimos veinte años que un gabinete haya obtenido en un pedido de voto de investidura, voto de confianza, una votación tan exigua, solamente explicable en el hecho de que no ha tenido apoyo del Poder Ejecutivo para conseguir los votos. Y eso nos lleva a lo que les señalé la semana pasada, que parecería que cuando llega Cateriano a pedir el voto de confianza al Congreso, ya hace rato había perdido la confianza del presidente, es por ello que no hizo mayor gestión para que saliera exitoso de este pedido de voto de investidura, ¿no? Una situación compleja porque si el mismo presidente le ha dado la confianza, ¿qué ocurrió en el camino? El hecho es que hubo muchos cambios, sobre todo la posición del presidente siempre ha ido tirado a la línea socialista, una línea de enfrentamiento a los partidos políticos, de enfrentamiento al sector privado, y lo que hace Cateriano, que es un liberal más o menos disfrazado, porque en realidad es pegado al sector caviar, el sector de Vargas Llosa, este sector, es cambiar, dar la vuelta a la rueda y comenzar a dar un discurso, inclusive de bastante apertura al sector privado, inclusive poniendo incidencia en el tema minero, ¿no? Que es muy cierto, es el eje prácticamente del desarrollo en el país, a menos de los ingresos. Y se le voltea la torta, pues como les digo, y Cateriano no consigue. El presidente armó otro gabinete, el gabinete en marzo, este gabinete que fue al Congreso también en busca del codiciado, pues voto de investidura, del voto de confianza, y un primer error que vimos ahí es que dos de los ministros cuestionados en el gabinete Cateriano fueron la ministra Alba del Ministerio de Economía y Finanzas y el ministro Benavides del Ministerio de Educación. Sin embargo, Martos los vuelve a colocar en el caldero, pese a que existía ya, o existe mejor dicho, pedidos de interpelación, mociones de interpelación para ser vistas en el Congreso, que si bien es cierto la interpelación no es una censura necesariamente, podría eventualmente llevar a una censura dependiendo de las respuestas o de la satisfacción que le da el Congreso en la respuesta por las preguntas que le formulan en los pliegos interpelatorios. Entonces, dos juegas, le aprueban, le desaprueban al gabinete a Cateriano, al presidente, con su gabinete Cateriano, y le aprueban al gabinete en marzo. Dos hechos clarísimos que nos llevan a notar que hay un mensaje político en este caso. Y el mensaje político es, si hemos conseguido una votación tan alta para tirarnos abajo a tu gabinete Cateriano, tenemos los votos suficientes como para abacarte. Es decir, el mensaje político es bastante claro para el presidente. Y el presidente, en consecuencia, tiene que actuar con esa visión, ¿no? Darse cuenta, primero, que tiene un mensaje político muy potente de parte del Congreso, más allá del mensaje del presidente del Congreso, que también fue bastante rudo cuando salió a querer nuevamente pechar al Congreso, el presidente de la República. tiene un mensaje, que si quiere el Congreso se une frente a una afronta o un enfrentamiento nuevo contra el Congreso, y podría eventualmente vacar al presidente de la República a pocos meses después de que termine su mandato, ¿no? Y el otro mensaje que debe tener claro no viene desde el Congreso, sino desde la población. No, ustedes se habrán dado cuenta que durante las últimas semanas no aparecen encuestas de popularidad del presidente. Él que es muy pegado a las encuestas y todo. Y es que lo que estaría ocurriendo es que la población ya se dio cuenta que en realidad no es el presidente que ellos pensaban, ¿no? Todos, esa sarta de promesas, de ya llegamos a la cima, que tenemos los ochenta hospitales, que vamos a construir no sé cuántos colegios, que ya vienen las latos. La población se ha desencantado, se ha dado cuenta que en realidad nada se cumple, no hay una sola obra realmente. ¿Qué obra puede mostrar el presidente durante su periodo de mandato? Yo les pide, como les dije alguna vez, un minuto, a ver, díganme una obra que sea representativa de este gobierno. Realmente no hay ninguna. Más allá de estos hospitales ambulantes que son de lona o de plástico que se desarman en cualquier momento, no hay nada. No hay ninguna obra. Entonces, la población tiene un descontento respecto al tema de obras, de satisfacciones que le tiene que dar el Estado, el gobierno, pero también un descontento respecto al manejo COVID, que es lo más preocupante, ¿no? Bueno, cincuenta mil muertos se estiman y eso no es poca cosa, ¿no? La población siente que no está siendo atendido por el gobierno, que el presidente ha abandonado prácticamente la línea de batalla contra el COVID, que no siente efectividad, no encuentra medicinas, no encuentra camas UCI, las camas que salían anunciando el presidente a cada rato llegan mil, llegan tres mil, llegan cinco mil y realmente no hay nada. Hay un nivel de satisfacción que está mostrándose en las encuestas que no quieren publicar, porque la prensa publica todas aquellas que las armaban muy bonitos, con figuritas y pinturitas, mostrando cosas que no eran reales. Nosotros hicimos un sondeo rápido la semana pasada y el nivel de desaprobación nos llegó a 98%. Inmediatamente después de que no se diera el voto de confianza catariano, iniciamos un sondeo rápido de dos días. 98% de quienes contestaron nuestro sondeo manifestaron en contra del presidente de la República. Es decir, ha perdido absoluta legitimidad de parte de la población. Entonces les digo, el presidente tiene que entender primero el mensaje político al estando al Congreso. Ya deja de jugar y ponte a trabajar en el tema COVID, haz algo de una vez. Y segundo tema es, oye, si tú no eres eficaz y no arreglas, corriges el tema este de la estrategia COVID y sigue muriendo la gente como está muriendo y si no dejas de enfrentarte al Congreso, te vamos a la cara. Tenemos los votos. Ese es el mensaje. Y a la población el mensaje es, sencillamente, no te queremos. Si se pudiera hacer, por ejemplo, una encuesta masiva o un referendo para ver si quieren que se quede presidente, yo les aseguro que 98%, como salen nuestros sondeos, diría que se vaya el presidente. Estoy segurísimo. Esa es la realidad. Falta de legitimidad y total pérdida de control político del Congreso, todo debido, pues, a dos temas. Primero, a un continuo enfrentamiento, a ineficacia en la gestión de obras y a ineficacia absoluta en el tema del manejo COVID. Esas son las consecuencias de esto y tiene que darse cuenta, insistir, por eso les decía, en un nuevo gabinete de Martos, con dos personas que están y con proceso de interpelación es delicado. La interpelación al ministro de Educación ya se dio. El ministro de Educación se le ha consultado en una primera moción de interpelación que se vio, respecto a su gestión en el SUNEDU, porque se denuncia que hay otro agamiento de licenciaturas del SUNEDU hacia universidades que no cumplían con los requisitos. Esta etapa ya pasó. El Congreso, al menos hasta el momento que estamos grabando esto, no ha presentado ninguna moción de censura, con lo cual debe quedar entendido que el Congreso se sintió satisfecho con las respuestas que ha dado el ministro Benavides. Sin embargo, el ministro Benavides tiene otra moción de censura o perdón, otra moción de interpelación con otro pliego de preguntas, ya no sobre el tema de SUNEDU, sino sobre el tema de las laptops. Estas laptops que supuestamente se detectó una presunta irregularidad en algún momento. Va a tener que regresar al Congreso. Si bien es cierto que las interpelaciones son mecanismos de control político, no necesariamente significa que el Congreso va a sacar a un ministro. Lo sacará y pensará en hacerlos en función a dos consideraciones. Primero, que el Congreso no se sienta satisfecho con las respuestas que da al pliego interpelatorio, a la relación de preguntas que le envía con anticipación al Congreso al ministro. Y segundo, que descubra una incoherencia, una falsedad en la información. En eventualidades de ese tipo es que el Congreso podría evaluar, presentar una moción que ya es distinta a la moción de interpelación, una moción de censura que sí, esta moción sí tiene por objeto retirar del cargo a un ministro. Entonces, no es que tampoco Benavides ya pasó la primera interpelación y chau chau María, no. Puede ocurrir todavía una censura en la segunda interpelación que viene, que es por el tema de las laptops. Y el otro ministro que está con interpelación es la ministra Álvaro, la ministra de Economía. En este caso, entre otros temas, por el tema de la empresa de su padre, que ha estado contratando con el Estado, cuando esto está legalmente prohibido. El padre de la ministra ha estado en la Comisión de Fiscalización ya dando respuestas y ha prácticamente confirmado que él era accionista hasta el 2005, que es accionista hasta el momento, y que era gerente o algo así hasta directivo hasta el 2015, me parece. Entonces, hay un nivel de responsabilidad ahí. Hubo injerencia desde la ministra, tuvo conocimiento la ministra, es otro tema que tendrá que investigarse. Pero el hecho es que un pariente de un ministro no puede contratar con el Estado. Porque es lógico, pues, que tiene cierto nivel de injerencia del funcionario público para favorecer a un familiar. Por eso es que la ley lo prohíbe taxativamente. Usted le decía, recorriendo un poco lo que hemos hablado, hay voces que están hablando, inclusive hasta ya de vacancia, pero yo creo que todavía estamos a unos pasos. Mensaje claro si el presidente es del Congreso, ponte a trabajar, ponte a trabajar en el tema COVID, en el tema de la infraestructura que falta, y deja de enfrentar al Congreso, deja de poner a la población como responsable de la ineficacia de su propia gestión. Y si sigues insistiendo con eso, pues, atente a las consecuencias que podrían ser, una, la vacancia. La otra podría ser censura, inclusive, del gabinete o del ministro. Y el otro tema, de la población. La población le ha dicho no al presidente, y en consecuencia no tiene respaldo popular en este momento. Ha perdido legitimidad. Se encuentra al filo de la navaja, pero como a él le gusta jugar en el filo de la navaja, cuidado, que en algún momento puede resultar lastimado. Vamos a una primera pausa comercial y regresamos. Bien, amigos, no se muevan. Nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con Alerta Empresarial. Gracias por ver el video.